¡Me han manchado! ¿Pero viste qué le pasa? Pues que se ha declarado a Raquel, ha fracasado. Que se ha declarado a Raquel. Estos últimos días las cosas andan un poco revueltas en la biblioteca. Jaime está abatido desde su frustrado intento de declarar su amor incondicionada a Raquel. Y Esther está hundida al descubrir que Jaime, su amor oculto, no está enamorado de ella. Todo por culpa de Raquel. Ya sabía que su presencia aquí traería problemas. Al menos hemos aprendido algo. La biblioteca no es buen lugar para manifestar tus sentimientos. Raquel. Tengo que decirte una cosa. Por favor. Te quiero mucho. Quiero entrar en tu corazón. Porque quiero besarte un jamón. Pero... ¡Hijo, puerca! Pero Carlos, ¿por qué has hecho eso? No me digas que tú también estás enamorado de Raquel. Que voy a estar en la madre de Raquel. ¿Cómo está? He intentado cortejarla. ¿Qué? Bueno, cortejarla, tirarle fichas, pico y pala, meterle al imperio. Bueno, si eso ya sé lo que quiere decir, pero que no entiendo cómo has podido intentar cortejarla después de lo que pasó con Jaime. Mira cómo está el pobre. No es lo triste que está el pobre Jaime. Y lo que es peor, Esther también está destrozada. Es verdad, Esther está triste. Está destrozada, desvalida. Es el momento de tirarme por ella. Pero a ti no te gustaba Raquel. A mí me gustan todas. Y más en un momento como este. Es blanco fácil. ¿Por qué? ¿Por qué está desesperada? Claro. ¿Qué quieres aprovechar de ella? Por supuesto que sí. ¿Aprovecharse de Esther? ¡Claro, eso es! Podemos aprovechar a Esther para recuperar la normalidad en la biblioteca. ¡Grrr! Que sí, mira, Esther está furiosa con Raquel porque Raquel es la chica que le gusta a Jaime. Si aprovechamos la furia de Esther contra Raquel, conseguiremos que Raquel se vaya a la biblioteca. Pero yo no quiero que se vaya Raquel. ¿Aún guarda alguna posibilidad de que se quiera meter conmigo a un cuarto oscuro? ¿Meterse en un cuarto? ¿Meterse en un cuarto? ¡Claro! Podemos encerrar a Raquel y a Esther en un cuarto y dejarlas ahí mucho tiempo hasta que acaben aliándose a la leche y así Raquel ya no vuelve nunca más a la biblioteca. ¿Pero por qué no quieres que vuelva Raquel a la biblioteca? Pero no te das cuenta, es un problema. Desde que ha venido a la biblioteca no estamos estudiando nada. Pero si antes tampoco estudiábamos nada. Bueno, vale. No quiero que esté porque me tiene asco y me va a hacer un cristo de no te venís. ¿Pero qué le hiciste? ¡Pájaro! Luego te lo cuento. Mira, mira. Mira, Raquel va al baño. Ahí podemos encerrarlas. Es nuestra oportunidad. ¿Y cómo quieres que vaya a Esther en este preciso momento al baño? ¿Tú petaca? ¿Tú petaca de la Sante? ¿La tienes aquí? Mi petaca siempre va conmigo. ¿Tráela? ¿Me la voy a dejar? Sí, sí, mira. La Sante buenísimo. La Sante, ¿no? Ahí va. Ahora vengo. Hola, Esther. Verás, he visto que últimamente he estado muy triste, muy desanimada. Y mira, yo cuando estoy así, lo único que me anima, ¿sabes lo que es? Un buen ligotanzo de whisky. Esto es lo mejor. Te bebes un traguito y a verás cómo te animas. Venga, hombre, que te vas a animar, ya verás. Bebe, bebe, sin miedo. Está rico. Voy a comprar más que pan. Esto no es whisky. Corre. Tenemos que encerrarlas ahora. Vamos. Ahora solo tenemos que esperar a que salgan tirándose de los pedos. Lo único que van a hacer ahora es tirarse de los pedos. ¡Oh! Esperemos. Yo no lo voy a pasar tiempo suficiente. Vamos a ver, deben estar peleándose a muerte. Sí, pelea de mujeres. Solo falta el barro. Prepárate. Vas a ver una horrible escena de violencia. Bueno, visto el capítulo de Bush, seguimos con la tradición que es después del capítulo de Bush. Capítulo de Bastián y Paulino. Carlos. Así es. Llega el momento de Bastián y Paulino y nuestros amigos viejunos. El momento de te chispa. Un huevo me parece tupendo esta semana. Bastián y Paulino. Hablan de un tema del que también vamos a hablar nosotros. A continuación en los reportajes, los mensajes en las secciones. Las fiestas de los pueblos de alrededor. La comarca en general. Bastián y Paulino. Bueno, ellos lo cuentan ahora. Guiones siempre modernos. Bueno. Pues vamos a ver a Bastián y Paulino. Pero antes yo voy a despedir ya a Carlos Ángozar y a Jaime Fernández. Carlos. Hasta la próxima. Bueno. Jaime. Bueno, Pablo. Nos vemos en la próxima. Dios quiere. Os dejo con Bastián y Paulino y luego continuamos con los reportajes. No se vayan. ¡Bastián y Paulino! ¡Qué pase, Bastián! ¡Paulino! ¡Vaya verano que ya me dejé esta! ¡Fiestas patronales! No puede ser. ¡Yo estoy baldado ya! Pues yo estoy hasta arriba. Hasta arriba. Esta es la fiesta de Kerox. Es la de Cinco Casas. Es la de la Alameda. Es la de Pedro Muñoz. Están todas las fiestas ya estoy baldado. La vaquilla, la Alameda, la de Cinco Casas. Ahora vendrá la de Carrizosa. Y ya luego de la de Alcaza que se acerca ya. ¿Qué te han parecido las fiestas de San Lorenzo y de todo esto? Pues me parece una fiesta... ¡Tupenda la fiesta! Me parece. Todas tienen vaquilla, tienen miga y zurra para beberlo. En zurra, ten cuidado con en zurra que te chispa. Pero un huevo. Y te pones fino. Pero como la carica y como Julio Alberto juntos. Fino, fino. Pero finísimo. Además lo que pasa es que mira quién va. No se pierde una. ¡Esa tampoco! No, la señora Carmen. ¡Esa está muy rica también! ¡Ay, brava! ¡Te gusta mucho la fiesta! ¡Eres brava! Eres muy revoltosa, como la casosa. Eres... Eres casera. Eres revoltosa. Las mismas burbujas tiene. ¡Ah, no! Que no tenía. ¡Vamos a por ella! ¡No, la profe! ¡Eh, chifamero! Llegado a este punto, nos entra un poquito de hambre. Y nosotros os vamos a ofrecer nuestro mejor plato. Que es el plato de los repotajes. Que nos trae cada semana nuestra compañera Esther Ibáñez. Hola, Esther. Muy buenas. Así es. Hola. Bueno, ya lo ha adelantado un poquito Carlos en la presentación anterior de Bastián y Paulino. Bueno, el reportaje que nos ha preparado Esther esta semana es de las fiestas patrones de los pueblos de alrededor de Alcázar. Claro, porque ya que estamos en plenas fiestas, en plena época, pues ya he cogido a la cámara y me he ido por ahí a grabar y a preguntar a la gente, a nuestros vecinos, cuáles son las fiestas de los pueblos de alrededor que más les gustan. Así que, vamos a verlo. Es agosto y las ferias y fiestas de todos los pueblos de alrededor están en pleno apogeo. ¿Dónde podríamos encontrar a más gente de fuera que nos contase cómo son sus fiestas? Aquí, en el mercadillo de Alcázar San Juan. ¿Va usted a ferias de los pueblos de alrededor? Hombre, hombre. Alguna, Sabella y Tomilloso, Arencia, alguna vez había Franca y aquí. Hombre, pues no lo sé porque tampoco frecuento muchas fiestas por Ciudad Real, pero casi siempre he venido a la feria de Alcázar y no está nada mal. La mejor que hay de esta es de aquí. ¿Por qué? Pues porque hay mucha animación, hay mucha gente. Pues a mí me gusta más la de Tomilloso, la de Albacete y la de aquí. ¿En qué se diferencia la feria de la Puebla, ¿no? De la de Alcázar, por ejemplo. Hombre, Alcázar es más grande. La feria es más grande y traen muchas más cosas. Y los conciertos, además, también son mejores. Esta, la tuviese muy grande, es muy bonita aquella. Esa me ha gustado más porque me vivo aquí ya, pero aquella es muy bonita. Yo no soy de aquí, soy de Tomilloso. ¿Y cómo son tus fiestas? Pues bueno, son un poquito moviditas con el tema de la feria y las vacaciones y bueno, ahí vamos disfrutando. Pues otros años he ido a la de Campo de Cristana, a la de Herencias un poco más tarde, pero también Pedro Muñoz. ¿Cuál crees que es el mayor aliciente? La feria, los chiringuitos y el tema del cachondeo. Ese es el mejor. ¿En qué se diferencian a lo mejor de las de Alcázar o de las de otros pueblos? Pues a lo mejor la duración.